La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias que como veis tenéis el botón debajo del vídeo ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. A ver si no fuese por tus 5 bits, perdón sería de mi esta en navidades me vais a regalar, regalarme algo por navidad ¿no? ¿Quién rotación acá? Vale, vamos a ver por dónde viene que guapa va Libby ¿no? Eso ha sido ahí abajo ¿no? Me había quedado medio atascado con esta mierda ¿Por qué no droneas, tío? Bueno, vale, porque es esmeralda ¿Qué dicen que hay chetao? Toco afecto Yellow Hedge Hablan, hablan Vamos a subir Oye, San Esteban Puede ser Igualquier cosa de Tik Tok Necesito un crédito para el PC de temporada No jodas, te falta un crédito Cuando saquen el mercado a lo mejor podéis vender algo por poco pasta A ver, Lesión ¿Qué te pasa? Al Ibi Roamer Ouuu Pues me he quedado un poquito A ver si puedo hacer tiempo Vamos a meterle miedo por aquí Ay, puta madre ¿Qué hago? Me he tendido mi propia trampa No están dentro ¿Van a brechar? Ace might be cheating I'm not sure ¿Qué dice que va a cheating? Que no, que no Buena No la había visto, eh Se la podría haber liado Basta Last one is with Listen ¿Lleva toda la ronda ahí sin hacer nada este pavo? Joder Esto sería Los raros que está en el otro equipo Madre mía La Twitch está Tío Si me skins ni nada La Hatch Vale Vamos a reforzar esta Por si les da por hacer este ángulo 60 de ping Algún dronecillo Goloso Que quiera morir En mis manos Me dan ganas de hacer runoff Por aquí Espérate que igual No, igual no Vale, con eso me sirve para saber dónde van a brechear Deberíamos chapar esto Yo creo Que luego hay sneaky puses Y se lea la de Krista Si nos murió El señor Listen Hola, la Hatch chaval que presión hay uno que se ha congelado no, tío, no se mete, tío, no me cubre, colega, solo tienes que mirar eso tengo yo la brecha ha cerrado no tengo mal equipo lo que pasa es que juegan un poco mal posicionados son muy roamers eso me da un poquito de miedo a ver si son tan roamers parece que el push es desde el otro lado lo que implica que si me hago un agujero de culatazo aquí aunque voy a tener buen ángulo luego yo también muy me fue este año no, a mi este año, a ver yo creo que fue un poco montaña rusa tuve cosas buenísimas y cosas horribles en mi vida pero bueno, en general creo que ha sido bueno creo que no hay explotación y que está eso sin reforzar no no joder, aquí podría haberle enchufado al de baño no no ¡Suscríbete al canal! 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 el bandit está en el bathroom ¡Y si! ¡Si tenemos leche! ¡Suscríbete al canal! Dejame enfociar a esta gente Y el otro me da ya no finge sol Le voy a dar caña por si estuviese ahí ¿Dónde está? Coño Azami ¿Volverán a jugar arriba? ¿A molestarme? Es posible Antes hicieron respawn Ese disparo ha sido nuestro Ha sido de fusil de asalto Eso lo ocurre en un momento Si me apetece estar un poco chilling Con el chat No estar pendiente de un equipo Los guiris hagan cosas Me carré Ok, clean, 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 clean Joder, triple capcan ahí Looks clean, blackboard hold this No, 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 un pin 5 Toco hay otro más ¿Dónde coño sale ese? Bandit and Warden are roaming A bandit is roaming O sea, ¿porque no abre? Por dios, que gané en esta ronda. ¿Porque no pone los 6 abajo? ¿Pero ponemos abajo? Ah, que te están matando desde aquí. ¡Me cago en la puta, que mal! ¿Giris a hacer cosas? De mi no tienes que estar pendiente, yo voy a lo mío. Nah, estoy bien con los Girichos, no te preocupes. De vez en cuando he hecho de menos jugar con Giris. De hecho, hoy en el Finals no me ha disgustado volver a vivir esta experiencia. Lo que pasa es que en Rainbow es un poco más frustrante. A 50 segundos. Qué pena, no puedo pinearla. Voy a pinerla en rojo. No. No puedo pin a Zami, pero con mi dron puedes verla. No puedo- No puedo. Nos ha fallado limpiar el roaming, este ya no. No saben abrir, no saben usar breachers, pero bueno. Amaru en kitchen, here on pin 3. Bueno, 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 el chop chelef este. Es que esto, ahora mismo me gustaría cerrarlo. Se comió el capcan que puse. Yellowsters. Está haciendo el spot de subirse, pero aquí tiene toda la desventaja, yo lo voy a ver antes. Lo ha matado lejos. Nada, tío. Es que se coman los capcans, pero es sin ahí. No me lo puedo creer, tío, como no los ha visto. Por si acaso pongo aquí una Gamer, porque nunca se sabe, la gente es muy cool. Pero hasta que no entrara la Numa, tío, no entro ahí. Pues ha muerto. Abas ups, tío, asco. No, 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 no. Arde. a ver que faltan los rumers uno es conector es de arriba tío, es que está enterrando mucho en matarlo que está haciendo el bug tío vale ya la mato creo que nadie está detrás del trono se va a liar eh R6 es para instalar por jugar al minecraft ¿engordaste mucho estas fiestas? es que no he celebrado la navidad chicos este año no no es buen año para celebrar la navidad este año la noche del 24 hice una cena normal y corriente no nada de especial y la del 25 igual comí sin más un paseo por la mañana comí sin más one inside only esa sensación me ha dado me ha llegado la carta de vuelta ah no se te devolvió es verdad espérate ahora si no ahora si que que no soy yo muy de hacer fiestas en plan de esto que lo conecta a mi abuela vale yo supongo no soy yo muy fiestero no celebro cumpleaños no celebro navidades no celebro nunca nada soy lo peor es hora maestro enrique ahí viene nicolas por favor por favor por favor me gustaría subir teatro vamos a electrificar yo creo que me voy a quedar pero voy a mirar camps me quitó el capcan aquí el amigo eh moni y esa osa no sé dónde suena esa osa no 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 lo que hay uno está ainda en hatch y dos en cash y si ya nos es que yo creo que voy a voy a coger mejor el ángulo cerrado que es más last lo que me creo que voy a lo que voy a Se que me ha matado. 40 segundos. ¿Quién pone esos pins? En ping 3, ¿se va a interside Kapkan? ¡Kapkan! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Meno mal que hay calls! Ya la han pillado. Eso va a ser GG, eh. La As esa podía haber liado la de Cristo, eh. Va una bala, eh. Voy a good night, eh. Bravo, bravo, bravo. Qué buena partida, qué buena. Qué buen equipo. Que vayan los guiris, eh. No sabe nada, eh. Pues más gracias. Matrospectos a tu hueso. Encontre un gobierno sin simplemente otro suyo. ¡Gracias!